Sí, en este caso es Food for Life Argentina que bueno, tuvimos esta posibilidad que nos convocaron para ser parte del Bailando como uno de los sueños y nada, contentos porque la verdad que en el caso de que se diera aceleraría un montón, bueno justamente el sueño que tenemos que... ¿se cuenta el sueño? Sí, sí, podés contar por favor, ¿cuál es el sueño? No, no la voy a contar, no, la idea, bueno, todos saben que Food for Life se encarga de distribuir alimentos, alimentos sanos por todo el mundo sí, en realidad por todo el mundo, pero acá en Argentina, Food for Life Argentina la intención es llegar desde Córdoba a todo el país y bueno, a poquito se ha ido logrando, ya que hoy por ejemplo hay gente trabajando allá en Buenos Aires, Fijo, en Mendoza ahora estamos saliendo para San Juan, La Rioja y todo partió desde acá, desde Córdoba, más precisamente de acá de Carlos Paz que eso también es tan lindo, ¿no? y siempre con la ayuda de toda la gente de acá que para nosotros es maravilloso hoy en este sueño, el sueño que tiene Food for Life es justamente lo que más nos cuesta es viajar cada vez que tenemos viaje y nos llaman permanentemente entonces el tema de juntar autos, camionetas y salir un montón de gente de viaje es bastante complicado y el sueño nuestro es tener un motorhome, un colectivo grande que podamos convertirlo en una hermosa cocina móvil donde podamos viajar por todo el país distribuyendo alimentos en los lugares que más hace falta ¿Qué pareja les tocó? Por suerte, gracias a Dios realmente primero todo fue un suceso muy loco por eso yo digo, siempre Dios tiene esas cositas que uno no sabe pero cuando van bien encaminadas se encarga de mostrarte que ahí va así que nos tocó Peter Alfonso y la Fermetili que bueno, son los dos súper copados y tienen muchas movidas en redes sociales que eso también nos favorece muchísimo pero bueno, necesitamos obviamente el apoyo de todo el mundo para que podamos llegar en instancia que tengamos que votar en la final bueno, que todo el mundo vote a Food for Life para que podamos seguir adelante ¿Cómo fue que se dio que ingresen al bailar? esto comenzó hace como dos años aproximadamente que tuve la posibilidad de hablar con el chato y con Jope, que me cortaron la cara mal que fue así como, bueno, sí, cualquier cosa, te avisamos y bueno, quedó ahí, me acuerdo que habíamos hablado con Polino también y me pidió que le mandaban una carta después nos dijo que él en realidad no podía hacer nada que teníamos que mandar otra y fue como, bueno, ya está, lo intentamos se hizo eso y quedó ahí y dos años más tarde nos llamaron por teléfono para convocarnos y querían que estuviéramos ahí nos pidieron todos los papeles de la fundación, viste, y demás bueno, mandamos todo también pero todo era como, puede ser, puede ser entonces dijimos, bueno, mandamos y no le dimos tanta importancia porque dijimos, bueno, si sale, sale y si no, no, ya está, no pasa nada y nos llamaron y dijeron, bueno, están adentro y después que nos iban a decir qué pareja iba a ser entonces también pensamos, bueno ojalá nos toque algo más o menos bueno como para que estemos por lo menos un tiempo y gente se pueda enterar en caso de que no ganemos sirve también el tema de la difusión que se enteren y que puedan ayudar y eso, cualquier cosa que le sume y que la fundación pueda seguir ayudando es genial y cuando nos dijeron que era Peter y la Fermetil le dijimos, o sea, mejor no podemos estar y bueno, ya nos quedamos, no tranquilos pero sí, sí, tranquilos porque es divertido también, viste ¿Qué día exacto fue el que se enteraron que estaban adentro de este certamen? Y hace tres semanas más o menos tres, cuatro semanas que nos enteramos ya que ahí nos dijeron que estábamos adentro después vino el Negro Luengo a filmar con nosotros que es lo que hacíamos, viste que eso ya se va a pasar todavía no se pasó en el programa pero sí se va a pasar la actividad de la fundación es una fundación diferente a todos los demás porque vos viste que todos los que participan trabajan de otra manera con lugares fijos Food for Life Argentina es como muy nómade nosotros viajamos nosotros vamos a donde está la gente no la traemos a donde estamos nosotros sino que vamos hay gente que directamente en los lugares que vamos no pueden ir de ahí hasta donde estamos, ¿me entendés? o si tuviésemos un centro acá en Carlos Paz no podrían venir desde allá entonces por algo pasan las cosas y para nosotros la sede más alucinante sería algo móvil algo donde nosotros podamos viajar y estar en todos lugares teniendo esa sede digamos esa cocina móvil ¿los artistas se comunicaron con ustedes? ¿todavía no? todavía no todavía no porque recién fueron presentados esta semana el lunes pasado recién se los presentó sí nos llamó la producción para pedirnos el número de teléfono de nosotros para que Pedro quería hablar con alguien y que nos iba a estar llamando él en algún momento yo te van a llamar le decían eh, hola pero dijeron por las dudas chicos esperen que los llamen no se vuelvan locos entonces dijimos bueno vamos a esperar a ver qué sucede lo bueno es que solamente lo mencionó Marcelo Tiniri y ya nos han llamado de Buenos Aires de muchos lugares para sumarse para ver cómo pueden ayudarnos las fans de Peter Alfonso nos llamaron para ponerse en campaña con nosotros y darnos una mano o sea que la verdad que genera cierta más allá de que a uno le guste o no el programa o qué sé yo realmente genera en la audiencia mucha movida es un programa que tiene mucho rating así que ya eso nos sirve ¿piensan ir para Buenos Aires a algún programa? puede ser sí, sí, sí no es como que lo tenemos así como ¡ah! queremos restar ahí pero en algún momento sí después que hablemos con Pedro vamos a ver qué nos dice él si vale la pena o no porque por ahí para ir y estar como que en cambio si nos dice que sí que vale la pena que vayamos o que lo apoyemos que sé yo en ese caso sí iríamos sino desde acá nuestra intención es generar esto que la gente sepa que nos apoyen que pongan buena onda y que ayuden la energía es tan importante ¿no? entonces si hay buena energía hay buena onda vamos a seguir adelante vamos a seguir adelante ¡Suscríbete al canal!